Hola Señor, Dios les bendiga, yo les guarde aquí de Colombia, les saludo a sus pastores, hermano amigo Pedro Palomaya trayéndole estos tips, que son mensajes cotizados de la Palabra del Señor ¿Para qué? Para que usted crezca espiritualmente, para que usted esté preparado cuando el Señor lo llame a su presencia Hoy vamos a tener este mensaje y lo vamos a apoyar en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 22, que dice Dios Daniel, mi Dios, envió un ángel, el cual tapó la boca a los leones, incluyendo el nombre del Señor Vemos, mis hermanos, que Daniel, por no obedecer un leito del rey, que solamente se le podía pedir era al abogonosor y no a Dios Fue castigado y fue lanzado al foso de los leones, o sea, fue lanzado a un lugar donde habitaban, en una cueva donde estaban una cantidad de leones, todos hambrientos, los lanzaron para que se comieran a Daniel Y la Biblia nos narra, mis hermanos, que tan pronto Daniel fue lanzado, inmediatamente llegó un ángel de Dios y le tapó la boca a los leones Y los leones, mis hermanos, pudieron comerse a Daniel, no era el nombre del Señor ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre que oraba tres veces en el día, gloria a Cristo Jesús ¿Cuál es el significado, mis hermanos? No importa que los problemas se lo quieran comer a usted No importa que le digan que su casa va a ser embargada y que usted va a perder su casa O que usted va a perder su empleo No importa que le diga que, que el enemigo le diga que usted mañana no tiene que comer O no le importa que le digan que usted tiene un cáncer, ese cáncer se lo va a llevar, gloria al nombre del Señor No importa cuando ellos digan eso, mire, el Señor va a enviar ángeles para tapar la boca a todos los enemigos de Jehová Si tiene un cáncer, mire, mis hermanos, le va a llegar a usted sanidad Si mañana tiene que pagar un ángel y no lo tiene, Dios va a mandar un ángel para que traiga el dinero Sea como sea Si hermanos, si sufre usted persecución, Dios le va a mandar ángeles para que los protejan Dios no desampara a sus hijos, Dios no nos deja en vergüenza ¿Qué es lo que Dios demanda de usted y demanda de mí? Que busquemos en oración, que vivamos en santidad, que seamos obedientes a sus palabras, a sus mandatos A sus estatutos, gloria al nombre del Señor Y a cambio de eso, Dios no nos deja en vergüenza Así que, mis hermanos, si hoy usted está amaneciendo preocupado y angustiado Mire, mis hermanos, váyase para su recámara, váyase para el baño donde pueda usted orar Y hable con Dios, sea le fiel a Dios y Dios le será fiel en su palabra a usted Por el Señor, para mí fue un placer estar con usted No se lo olvide Que si usted está viendo por YouTube, por favor, suscríbe a este canal Y si ya está suscrito, por favor, en la parte derecha, ahí donde me está viendo Hay una campanita, denle clic para que siempre que yo suba un video, usted sea notificado Dios le bendiga y Dios le guarde